Estamos montando un radiador de aceite, una mejora clave para mantener la temperatura del aceite de vuestro motor. Lo estamos instalando en este bonito Subaru Impreja STI. El kit es de Mishimoto, viene con un radiador de 19 filas y aseguran una caída de temperatura de unos 15 grados. Ahora os enseño su instalación. Aquí os muestro lo que viene con el kit, que es el radiador, los soportes para poder ubicarlo ya en su sitio, los racors y los tubos trenzados metálicos que van hacia la placa sandwich adaptadora, que en este caso es con termostato. Lo que hace el termostato es que el aceite sólo circule hacia el radiador cuando ya tiene una temperatura determinada y así siempre trabaja a su temperatura óptima. Así que si estás pensando en mejorar la refrigeración de tu motor, esta podría ser una muy buena opción.